hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos aquí a reencontrar en medio de la plataforma siendo pasadito de las 6 de la tarde día martes 12 de junio donde estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional para todos aquellos conductores que desean obtener la licencia clase a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 articulado de carga a 4 sobre 3.500 kilos también de carga pero no articulado sino que simple clase a 1 taxi básico techo amarillo clase a 2 indistintivamente taxi colectivos ambulancia y todos los vehículos que superen los 9 asientos y puedan llegar hasta los 17 asientos con la clase a 3 licencia para transporte de pasajeros sin límite capacidad de asiento como también transporte escolar así que ahí pudimos dar un resumen de la licencia de conducir profesionales también con la clase a 2 rige la ley que posterior a dos años de posesión con la licencia clase a 2 puede conducir un vehículo hasta 32 asientos que el largo máximo del vehículo no exceda los 9 metros así que ahí ya tiene ya más o menos acorde a la licencia que está postulando aprovechamos de saludar a Baleur a Natalia que también se conecta con nosotros Rolando Carrasco que ya estaba hace un rato José Ahumada que va viajando al sur nos indica en el chat Jaime también a qué parte del sur camino al sur nos dice José Ahumada así que ahí nos va a indicar posterior ahí a qué lado del sur se dirige ya recordando que tal como nos dice él en el chat solamente escuchando no puedes ir viendo el vídeo la idea es conducir a la defensiva ya bueno estimados amigos voy conduciendo y escuchando muy bien también Natalia Chillán y Temuco José Ahumada hay mucho cuidado hoy día José tenga cuidado para ella ya estimados amigos vamos a dar comienzo les comento que estamos revisando el libro nuevo conductor profesional y ya vamos en la página 92 aproximado donde pudimos ver la seguridad activa y la seguridad pasiva que vamos a ver hoy día pudimos ver en la semana pasada los elementos de el vehículo donde estaba relacionado con el motor los sistemas de lubricación sistemas de escape de admisión etcétera es todo lo que a veces nos conlleva a reprobar porque no todos le dan hincapié ni le dan mucha preferencia a dar lectura a la mecánica y la mantención del vehículo ya que muchos conductores creen de que solamente con manipular el vehículo tener una buena reacción un buen frenado una buena manipulación del vehículo una expertise les va a servir para dar el examen teórico en la municipalidad y la verdad de las cosas que la base del examen teórico en la municipalidad es el libro del nuevo conductor en este caso profesional para los clase A así que voy a compartir a compartir de inmediato la pantalla para que vamos revisando paralelamente y en conjunto que nos dice el libro del nuevo conductor voy al libro ahí tenemos el libro ya si usted se fija aquí al ladito estamos en la página 92 ahí arriba nos dice 91 ahí nos dice 91 aquí va un poquito más adelante una más pero estamos en la página 91 en este caso donde comenzamos con la seguridad pasiva si bien es cierto vamos a explicar un poquitito qué significa la seguridad pasiva la seguridad pasiva es todo lo posterior que me va a disminuir en un siniestro de transito la gravedad del siniestro como por ejemplo el airbag el cinturón de seguridad el apoyo a cabeza etcétera y los vamos a ver de inmediato que también deben salir reflejados en la descripción de la materia que tenemos hoy en día anterior a esto ya vimos el día de ayer la seguridad activa que está relacionada para los que se van incorporando hace poco voy a ver el tiro el chat que se encuentra disponible para lo que se están incorporando hoy en día ayer pudimos ver la seguridad activa donde teníamos los neumáticos los frenos y todo lo que está relacionado para evitar un siniestro de tránsito cierto antes de que vamos inmediatamente a la lectura para que tengamos un complemento bien claro vamos a ir con un vídeo que tenemos preparado que está relacionado con la seguridad activa y pasiva así que atención elementos de seguridad pasiva los neumáticos los frenos las luces entre otros son elementos denominados de seguridad activa ya que sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente existen también otro tipo de elementos conocidos como de seguridad pasiva estos no previenen la ocurrencia de un accidente pero si contribuyen a aminorar las consecuencias de los mismos el cinturón de seguridad retiene a los ocupantes del vehículo y evita que estos salgan despedidos del vehículo en caso de colisión frontal dichos cinturones deben estar bien reglados y ajustados al cuerpo también tienen que estar bien anclados y abrochados por lo que tenemos que revisarlos periódicamente la probabilidad de fallecer en accidentes es el doble si no lo llevamos puesto en caso de haber sufrido un accidente es aconsejable revisar el cinturón por si se hubiese dañado si su vehículo dispone de cinturones de seguridad en el asiento trasero es importante que quienes van sentados atrás también lo usen aún cuando ello sea obligatorio sólo si el automóvil es del año de fabricación 2002 o posterior el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no sólo se lesiona a sí mismo sino también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero para que el cinturón ofrezca la protección adecuada revisaremos periódicamente los anclajes y los cierres el cinturón debe pasarse por la clavícula y por el centro del pecho la cinta abdominal debe estar sobre la pelvis y los huesos de la cadera siempre por debajo del abdomen una vez abrochado el cinturón debe estirarlo ligeramente hacia atrás para que quede bien ceñido a su cuerpo siempre debe asegurarse que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones si el cinturón tiene holguras usted recorrerá una mayor distancia durante el accidente pudiendo impactar contra el volante o el parabrisas si las bandas no están bien estiradas el cinturón perderá eficacia y puede provocarle lesiones durante el accidente se dieron cuenta que es importante ir conociendo la seguridad activa y la seguridad pasiva siempre les digo para que no se confundan esto es para que vayan memorizando la materia la seguridad activa tomo la letra A la primera es antes de un siniestro de tránsito para evitarlo y la seguridad pasiva letra P posterior a un siniestro de tránsito ya es lo que me va a ayudar lo que me va a ayudar a que las lesiones no sean tan graves tal como lo decía el relator del vídeo de la CONACEN la seguridad pasiva ya que vimos la seguridad activa se acuerdan neumáticos frenos luces todo lo que nos va a ayudar a evitar un siniestro de tránsito la seguridad pasiva nos dice la carrocería si bien es cierto la carrocería es parte de la seguridad pasiva como también de la seguridad activa porque también nos ayuda a no cometer un accidente un siniestro la carrocería de los vehículos tiene dos funciones principales soportar todos los elementos del vehículo motor ruedas y sistemas etcétera y por eso es activa y proteger a los ocupantes la estructura central donde viajan los pasajeros está diseñada para mantenerse rígida y sin deformarse en caso de algún accidente el resto de la estructura está proyectada para que se deforme progresivamente absorbiendo la energía de un posible impacto sin que llegue a los pasajeros por eso también es una seguridad pasiva el cinturón de seguridad y otros elementos de retención que nos dice el cinturón de seguridad tiene por finalidad retener y proteger el cuerpo en los casos de choque o vuelco evitando los desplazamientos y golpes violentos dentro del vehículo o su proyección al exterior además su uso en los asientos traseros evita que en caso de siniestro de tránsito los ocupantes provoquen importantes lesiones en los que no en los que viajan delante ya su eficacia está plenamente demostrada en todos los asientos del vehículo en general su uso adecuado reduce casi a la mitad la probabilidad de resultar muerto en caso de un siniestro existen principalmente cinturones con dos o tres puntos de anclaje siendo más seguro el de tres puntos posible pregunta examen no es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesa porque disminuye la eficacia del cinturón de seguridad no deben usarse complementos como cojines fundas en el asiento etcétera porque hacen perder la eficacia del cinturón modificando la capacidad de retención y aumento de la probabilidad del efecto submarino que consiste en que el cuerpo se vaya a deslizar por debajo de la banda abdominal del cinturón de seguridad según sea el impacto el cinturón de seguridad utilizado conjuntamente con el airbag también es posible pregunta de examen reduce considerablemente la gravedad de las lesiones en caso de siniestro el cinturón de seguridad no sustituye al airbag ni viceversa ni el airbag sustituye al cinturón de seguridad aprovechamos de saludar a edgardo a ignacia que se va incorporando con nosotros jose ahumada que está sellada del principio jaime natalia rolando y valeur así que bienvenido a los que están conectándose hoy en día y los que ya venimos de hace un rato darle también los saludos correspondientes de parte del equipo de práctica test para que el cinturón sea eficaz debe estar homologado que significa eso certificado que esté bien anclado periódicamente uno debería revisar los anclajes en perfectas condiciones siendo aconsejable el cambio en caso de un siniestro de tránsito debe estar bien colocado y ajustado al cuerpo ni muy flojo ni muy apretado pero sí bien abrochado la banda toráxica debe pasar por sobre la clavícula entre el hombro y el cuello tal como lo veíamos en el vídeo y por el centro del pecho la banda abdominal debe pasar sobre los huesos de la cadera la pelvis que nos decía el relator y por debajo del abdomen si está mal colocada puede provocar graves lesiones internas atención con la legalidad estamos viendo la seguridad pasiva cinturón de seguridad está prohibido que los menores de 12 años ocupen el asiento delantero de los automóviles puede ser pregunta examen de la camioneta o de similares excepto en los vehículos de cabina simple ojo con esto también los niños menores de 4 años que viajen en el asiento trasero de los vehículos livianos deben usar obligatoriamente sillas para niños el conductor será responsable si no se utilizan están exento de su uso los taxis en cualquiera de sus modalidades cuando hablan cualquiera de sus modalidades habla de taxi colectivo turismo etcétera etcétera uso del cinturón de seguridad de acuerdo a lo legal desde cuándo nace esta legalidad y debemos ocuparlos obligatoriamente dice el uso de cinturón de seguridad es obligatorio en los asientos delanteros también es obligatorio en los traseros de los vehículos livianos menores de 3860 kilos cuya fabricación sea posterior al año 2002 del 2002 o posterior al 2002 los vehículos de transporte escolar deben estar equipados con cinturón para todos los pasajeros si su año de fabricación es del año 2007 o posterior a ello su uso es obligatorio los buses de transporte interurbano cuáles son los buses de transporte interurbano los que los pasajeros no pueden ir de pie los que transitan o recorren aproximadamente 200 kilómetros de recorrido y unen una localidad con otra ya sea santiago al paraíso viña etcétera el bus de transporte interurbano de pasajeros deben estar equipados con cinturón de seguridad en todos sus asientos esta norma es exigible a los buses de transporte público interurbano cuyo año de fabricación sea del 2008 en adelante y para los vehículos de transporte privado interurbano cuyo año de fabricación del 2002 en adelante en todo caso su uso es obligatorio cuando el vehículo tenga instalados cinturones de seguridad eso es lo que me va a conllevar a tener una buena decisión jose ahumada nos dice profe los alzadores a partir de qué edad o tamaño se deben usar miren los alzadores podrían usarlo lo que pasa es que habla también de edad y habla de peso ya se los voy a buscar inmediatamente en los taxis y en los buses de transporte interurbano de pasajeros la responsabilidad del uso del cinturón recae en el pasajero salvo que no funcione en cuyo caso la responsabilidad será del propietario ya vamos a hablar vamos a ver al tiro el tema del para ver la retención de aquí está normativa sobre el uso del cinturón de seguridad en chile ya de acuerdo al los alzadores sillas 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 vamos atrás vamos a ver al tiro lo tienen por acá ahí está retención infantil sistema de retención voy a ir a las multas sobre el uso de ahí está la utilización de una silla de un auto o alzador es obligatoria tanto en vehículos livianos como en transportes escolares quedan exentos los taxis y buses tal como hablábamos si carabineros sorprende a un conductor que lleva niños menores de nueve años sin sistema de retención adecuado o un niño menor de 12 años en el asiento delantero pasará a cursar una multa considerable gravísima la cual se aplica a quien conduce y no a los padres o tutores en caso de que ellos no no sean quienes pilotean el vehículo ahí aparecen las multas pero ahí estamos hablando nueve años con el sistema de retención adecuado niños menores de nueve años ahí está tu respuesta estimado José con los alzadores ¿ya? retención infantil ¿debo tener en cuenta a la hora de comprar un sistema de retención infantil? claro, acá hace las especificaciones de acuerdo al tamaño, a los centímetros y a los pesos como se debe usar también a la hora de a la hora de utilizarlo que vayan sobre la silla la verdad es que de nueve años hacia abajo estimado amigo José seguimos con la clase espero haber respondido a tu pregunta airbag vamos con el airbag el airbag amortigua el golpe y evita que el conductor y los ocupantes choquen directamente contra el volante parabrisas, ventanillas, tableros, etc. y reduce la posibilidad de lesiones cervicales en caso de accidente ¿ya? gracias por tu comentario ahí José internamente recuerda que también hay una modalidad de usar alzadores cuando la persona ya se pueda sentar bien y quede bien su espalda en el respaldo del vehículo y su y pase bien el cinturón de seguridad ahí es donde hay que más o menos tener un equilibrio ir probando el tema del alzador seguimos con el airbag se activa cuando un sistema electrónico detecta una desaceleración violenta del vehículo por ejemplo un golpe o colisión frontal o semifrontal circulando a más de 30 kilómetros por hora un dispositivo pirotécnico genera una reacción química que produce instantáneamente una gran cantidad de gas que infra la bolsa antes de que el cuerpo del conductor llegue a golpearse contra el volante ese es el proceso electrónico del airbag después del inflado completo el airbag se desinfla rápidamente para permitir la libertad del movimiento del conductor tras el impacto todo este proceso no dura más de unas centésimas de segundo además de los airbag frontales existen laterales de cortina de piernas etcétera que protegen a los ocupantes de otros impactos contra el interior del vehículo los fabricantes de motocicletas se están incorporando el airbag como medida de seguridad en algunos de sus modelos que es muy difícil pero hay algunos que ya lo tienen requiere una revisión periódica según lo que indica el fabricante aunque es casi habitual en los vehículos nuevos su instalación no es obligatoria no es un tema que en la revisión técnica le vayan a rechazar la revisión por no tener airbag recomendaciones con respecto al airbag es un complemento del cinturón de seguridad por lo que siempre se debe utilizar en conjunto no es lo mismo pero en conjunto es más efectivo cuando están ambos airbag y cinturón de seguridad esa es posible pregunta de examen si se utiliza un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en un asiento con airbag se tiene que desconectar ya sea de forma manual o automática el asiento debe ir a una distancia adecuada se recomienda que la distancia desde el cuerpo al airbag sea de 25 centímetros y nunca menos de 10 la posición del pasajero debe ser adecuada se debe evitar poner los pies en el tablero ya que en caso de activación se podrían producir lesiones graves en las piernas se han dado cuenta algunos copilotos acompañantes que van con las piernas en el tablero y en caso de siniestro de tránsito más de 30 kilómetros por hora si ustedes se dieron cuenta se activa el airbag y puede ser una lesión grave para el que tiene las piernas puestas en el lugar del tablero en caso de siniestro si no se activa el airbag se puede prever que se pudiera disparar y es aconsejable desconectar la batería ¿se entiende cierto? imagínense ustedes que tengan un siniestro de tránsito y y no se active el airbag entonces ¿qué es lo que deberían hacer? desactivar la batería para que este no se active con retardo apoya cabeza con el uso adecuado de la apoya cabeza se pueden evitar o reducir las lesiones que se producen en la zona cervical de la columna en caso de colisión o alcance por detrás que se produce el látigo cervical esa es una una colisión por alcance los apoyas cabeza no son elementos para la comodidad no es para que usted vaya cómodo en la conducción sino que es un elemento de seguridad deben regularse correctamente su parte superior debe estar a la altura de la cabeza la parte central a la altura de los ojos y que no existe espacio entre el apoyo a cabeza y la cabeza o que sea el menor posible nunca más de 4 centímetros entre la cabeza aquí y el apoyo a cabeza parachoques anti empotramiento también es un elemento de una seguridad pasiva posterior al siniestro de tránsito los vehículos motorizados de carga subremolques y semirremolques cuyo peso bruto vehicular sea de 7 toneladas o más deben llevar en su parte trasera un dispositivo que impida que otros vehículos puedan impactar contra ellos y quedarse atrapados empotrados debajo de forma opcional y con la misma finalidad también se instalan en los vehículos protecciones laterales ya esta misma protección también se instala por el lateral posible pregunta examen los vehículos de locomoción colectiva y transporte de carga no podrán tener ninguna modificación en sus parachoques originales repito los vehículos de locomoción colectiva y de transporte de carga no podrán tener ninguna modificación en sus parachoques originales vamos con otro elemento de seguridad pasiva posterior a un siniestro de tránsito que pueda evitar la gravedad que haya ocurrido los extintores según los usos que se destinen son obligatorios diferentes tipos de extintores y acá es donde nos damos cuenta que no todos son iguales para los vehículos de locomoción colectiva existen los servicios urbanos y los servicios rurales e interurbanos para ello son diferentes tipos de extintores el taxi debe portar obligatoriamente un extintor de clase A1 y de clase 2B el minibus debe portar mínimo un extintor de clase A2 guión A5 y C los buses trolebuses dos extintores como mínimo un 2A un 5B un C o un extintor 2A 10B C este es el modelo del extintor servicios rurales e interurbanos taxis un extintor de igual forma que el urbano 1A 2B los minibuses de igual forma que los minibuses un extintor 2A 5B y los buses interurbanos en diferencia en diferencia a los buses y trolebuses dos extintores 2A 10B y un extintor 4A 10B y C este tiene diferente un extintor diferente 4A 10B C vehículos para el transporte remunerado de escolares vehículos cuyo peso bruto vehicular sea inferior a 3860 o sea liviano un extintor 2A vehículos de peso bruto vehicular superior vehículo pesado 1 2A pero un 10B motorizado de carga más de 1750 como los vehículos que son como unas camionetas la verdad muchos le llamamos camiones tres cuartos pero son camionetas y hasta 5000 kilos un extintor 2A 5BC y un extintor 2A 10BC cuando son mayores de 5000 kilos los extintores tienen que cumplir los siguientes requisitos el agente extintor será polvo químico seco disponer de manómetro para medir la presión mantener la carga completa estar colocados para que puedan ocuparse en forma pronta y segura tener una certificación emitida por una entidad de certificación y verificación llevar una etiqueta con un registro de las fechas de revisión y control eso sería lo relacionado con los extintores entonces vamos a ver aquí de inmediato extintor ya vamos a ir inmediatamente con una alumna que vamos a tener en pantalla de una universidad conocida que nos va a ayudar con todo lo que nos compete ahí está hola mi nombre es Paula Pandolfa soy alumna de prevención de riesgos de Duoc UCS de Valparaíso y hoy te daré algunos consejos para que puedas utilizar el extintor de tu auto en caso de emergencia primero debes tomar el extintor y fijarte en el seguro que es esta argolla que se ubica bajo las manillas tomas el extintor con una mano abarcando las dos manillas y con la otra mano retiras el seguro tirándolo fuerte y ya estás en condiciones de disparar el extintor una vez que sacaste el seguro apuntas a la base del fuego no a la llama o al humo y aprietas el gatillo moviendo el extintor en abanico una vez que hayas terminado de usarlo no debes deshacerte del cilindro ya que lo puedes recargar y utilizar nuevamente recuerda verificar periódicamente la fecha de vigencia del extintor de modo que lo puedas utilizar en caso de emergencia y no lo andes trayendo en tu auto solo para cumplir con los protocolos que indica la revisión técnica uy 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 ¿se dieron cuenta? y no lo andes trayendo en tu vehículo solo para cumplir los protocolos que pide la revisión técnica ay 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 ¿se dan cuenta chiquillos? vamos ahora al famoso triángulo también es un dispositivo para casos de emergencia puede ser de seguridad pasiva posterior al siniestro de tránsito para que no hayan más colisiones ni choques dice estos dispositivos deben tener las siguientes características tener forma de triángulo o equilátero o estar fabricado con materiales reflectantes que permitan verse tanto de día como de noche desde un lugar visible se deben colocar uno por delante y otro por detrás del vehículo si la vía es de sentido único o de más de tres pistas de circulación en el mismo sentido se debe colocar un solo dispositivo detrás ¿se entiende cierto? si tenemos tránsito divergente o sentido de tránsito supuesto se deben colocar dos uno adelante y uno atrás pero si el tránsito va en el mismo sentido solamente colocar uno atrás se aconseja ojo con esto porque muchos hacen la pregunta muchos alumnos ¿a cuántos metros debo o cuántos pasos debo caminar para poner el triángulo? se aconseja colocarlo a 50 metros del vehículo u obstáculo visible desde 100 metros ¿ya? a 50 metros del vehículo u obstáculo que haya pero que sean visibles desde 100 metros 50 metros para los que me han preguntado revisiones básicas del vehículo recuerde que estamos viendo la seguridad vial y en esto recaemos en la seguridad pasiva el conductor debe realizar las operaciones básicas de mantenimiento de cualquier otro vehículo de forma metódica ¿cierto? tengo que acostumbrarme a revisar el vehículo ya que con esto puedo prevenir problemas como deterioros prematuros y averías evitables o sea problemas evitables así como una disminución del consumo de combustible es importante conocer el consumo del vehículo ya que su aumento insignificado nos va a avisar de alguna anomalía de funcionamiento para controlar el consumo en los vehículos que cuentan con medidores de caudal es suficiente con anotar periódicamente el consumo y en aquellos que no lo tengan anotar los litros consumidos y los kilómetros recorridos así puede sacar el kilómetro por litro posible pregunta de prueba el principal mantenimiento de un vehículo relacionado con el motor es la revisión del nivel de aceite y cambio de los filtros de aceite y aire cuando lo recomienda el fabricante ¿cuáles son los controles diarios que debemos tener con nuestro vehículo? antes de poner en mancha el motor rodear el vehículo para detectar posibles anomalías observándolo ¿qué debo observar? el estado de los neumáticos los ruidos de posibles fugas de aire el estado de las luces en el caso de los camiones además se debe observar el estado de los dispositivos de enganche y de todos los dispositivos y accesorios visibles si tuviéramos remolque punto número 2 revisar el limpia para brisa y pulverizadores punto número 3 el nivel de aceite algo muy pero muy importante este se revisa con una a ver a ver se conoce como la vuelta del perro dice José Bumada ay 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 qué bueno término José nivel de aceite es muy importante debo comprobar con el motor en frío no en candente y el vehículo detenido el nivel debe estar entre el mínimo y el máximo que indica la varilla en caso necesario se debe añadir aceite del mismo tipo y calidad cuidando en especial la viscosidad la capacidad de fluir que sea la misma y observar también el desgaste por el uso de la capacidad de lubricación del mismo punto número 4 el agua que le llaman mucho se llama nivel del líquido refrigerante debe comprobarse con el motor en frío de la misma forma ya que en candente puede ocurrir una quemadura el nivel debe estar entre el mínimo y el máximo según lo indica el tambor en caso necesario rellenar el líquido refrigerante nunca con agua por el vaso de expansión pero nunca con el motor en candente ya que se corre el riesgo de sufrir quemaduras al abrir el tapón punto número 5 comprobar correas manguitos y fugas en aquellos vehículos que puedan hacerse con facilidad comprobar que todo esté correcto sin cortes ni grietas que aconsejen su sustitución comprobar que el manómetro mantiene una presión constante si no es así indicar fugas en el circuito debo verificar la tensión de las correas por simple presión de los dedos ojo no en candente ni andando el vehículo porque puede producir un accidente lo otro punto número 6 revisar luces y señalización óptica comprobar el estado de la limpieza de las luces la suciedad acumulada en los cristales de los focos puede reducir la eficacia a menos de la mitad observar el funcionamiento de los indicadores luminosos del panel de los instrumentos al accionar el contacto con el motor detenido ojo si las luces le empiezan a parpadear más rápido de lo normal es porque hay alguna ampolleta que está quemada después de poner en marcha el motor ya con el motor en marcha pero detenido comprobar la presión de aire y los estanques acumuladores de aire la presión del aceite el filtro del aire del motor la suspensión neumática el nivel de combustible los posibles ruidos que pueden haber el juego de la dirección y la posible presencia de ruido en la misma dirección el funcionamiento de los frenos y la temperatura que va indicando el panel de temperatura del servicio del motor ahí teníamos los controles aquí está el control ya cuando está puesto en marcha y el control anterior era cuando no estaba puesto en marcha sino que darse una vuelta por el vehículo tal como lo dijo José y nos dio ahí una palabra que se nos podía quedar grabada hay controles también semanales antes de poner en marcha el motor lava parabrisa limpa parabrisa y lava faros comprobar las plumillas revisar el líquido limpia cristales estado de los neumáticos observar si existen desgastes de los neumáticos revisar el motor como comprobar que no existan fugas de aceite en la caja de cambio en los ejes motrices el purgador del filtro separarlo que tenga un separador de agua con el combustible después de poner en marcha semanal el estado de los fuelles de los neumáticos el nivel del aceite de la caja de cambio o del aceite normal también lo puedo ir revisando controles mensuales antes de poner en marcha el motor observar los niveles de líquido ya sean hidráulicos de frenos comprobar el nivel de electrolito que cubre las placas de plomo estamos hablando de la batería el líquido del ventilador el estado de las correas y si está tensa ya y después de poner en marcha observar las indicaciones previas para el invierno de este sistema ya las válvulas de drenaje el sistema de la influencia dependiendo de los climas realizar las comprobaciones con más frecuencia todo esto conlleva a una seguridad para no tener un siniestro de tránsito ahí llegamos hasta la página 97 estimados amigos si dieron cuenta entonces el conductor hemos terminado todo lo que es mantención del vehículo y algunas medidas de seguridad y mecánicas que podamos tener en todo lo que respecta de la vía ya la próxima semana nos vamos a ir con este tema que vienen las capacidades del conductor qué capacidades tenemos nosotros como ser humano ahí van apareciendo algún adelanto el tacto el olfato el oído y dentro de esas también está la vista que es la más importante con más de un 85% de información recogida eso lo vamos a ver la próxima semana el día martes a las 6 de la tarde ahora nos vamos a ir con algunas preguntitas referente a lo que nos a lo que pasamos hoy día y esta semana ya entonces vamos a ver aquí los aplicados los aplicados aquí estamos en el test ya modo aprendizaje atención muchachos y muchachas vamos inmediatamente a ver cómo está este conocimiento para dar la prueba o el examen en la CONACET aprovechamos de saludar a Edgardo a José a Humada a Jaime a Natalia a Rolando a Valeur y José va conduciendo no nos puede escribir José está escribiendo y usted va conduciendo número 1 la excesiva temperatura en la batería puede deberse a demasiada agua destilada en la batería deficiente funcionamiento del regulador de voltaje pocas chispas en las bujías cuál será la correcta estimados amigos de práctica test la excesiva temperatura en la batería a qué se puede deber a demasiada agua destilada en la batería a deficiente funcionamiento del regulador de voltaje o a pocas chispas en las bujías qué cree usted qué cree usted a ver vamos a ver veamos veamos qué cree usted vamos con las alternativas ay 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 por interno me dice letra A por interno me dice letra A Edgardo me dice letra B deficiente funcionamiento del regulador de voltaje Rolando también me dice letra B Rolando Carrasco deficiente funcionamiento del regulador de voltaje vamos a revisar correcta la respuesta vamos con la número 2 bien Edgardo bien Rolando número 2 cuando en los neumáticos aparece la inscripción tubeles hay que prestar mayor atención a la presión del inflado ya que puede haber pérdida de aire por la unión entre la llanta y el neumático B este tipo de neumáticos se puede calentar a tal punto que puede provocar un reventón C el cinturón de estos neumáticos no permite ninguna deformación cuál será la correcta estimados amigos letra A B o C cuando aparece en los neumáticos la inscripción tubeles de ser tubular ya letra A dice Edgardo Rolando también internamente letra A código usuario letra A correcto puede haber pérdida de aire por la unión entre la llanta y el neumático recuerde que son tubulares número 3 si se enciende la luz de advertencia del nivel de combustible qué es lo que me indica me indica que el nivel del combustible está totalmente lleno está por acabarse o está correcto si se enciende la luz de advertencia del nivel de combustible está por acabarse Valiur Edgardo Rolando B código usuario también seguimos número 4 cómo se consigue la fuerza para el desplazamiento de un vehículo equipado con motor diésel letra A mediante la chispa que proporcionan las bujías de la incandescencia letra B a través de la caja de velocidades que las pendientes descendientes armacenan energía cinética para devolverlas a las ruedas cuando el vehículo circula en plano o en subida letra C a través de la inflamación de la mezcla combustible y aire debido a la alta temperatura existente en el interior de los cilindros Valiur nos dice letra C dice que aprobó la práctica hoy felicitaciones Valiur Rolando letra C Edgardo letra C correcta la respuesta y felicitaciones vamos a escribir al tiro las felicitaciones 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 ahí estamos felicitaciones por la aprobación ustedes saben que cuando aprueban los alumnos nosotros también nos sentimos parte del examen Edgardo dice mañana voy a dar mi examen a tres sí sí recuerdo que me parece que el día jueves lo da Edgardo y José parece que el día lunes cierto 17 algo así me parece hay algunos ahí que ya están listos mañana hay que tener mucho cuidado Edgardo temporal pronosticado para nuestra comuna de Santiago en qué lado Edgardo vas a dar el examen número 5 mientras tanto nos responde Edgardo un vehículo con motor diésel luego de alcanzar su temperatura normal comienza a emitir humo de color negro desde el tubo escape cuál podría ser el motivo exceso de aire en la combustión presencia de agua en el diésel combustible parcialmente quemado vamos respondiendo mientras tanto que Edgardo leímos la respuesta de Edgardo dice llegué tarde al Zoom porque soy bombero andaba en emergencia oye oye Edgardo lo voy a dar en traigén bueno ahí también va a haber harta lluvia mañana combustible parcialmente quemado dice Valleón quién más se atreve a esta respuesta que no está tan fácil vamos Rolando dónde está Rolando Natalia José José no puede no puede José vas conduciendo Edgardo códigos de usuario internos alumnos que están internamente con código letra C combustible muy bien valió Rolando Edgardo letra C número 6 el motor de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación cierto la lubricación es separada es mixta o es propia es separada es mixta o es propia separada dice Valleón Rolando también se inclina por separada internamente también letra A no se vayan a confundir correcta lubricación separada vamos con la 7 cómo puede usted notar una fuga del líquido de frenos porque frena muy repentino porque el pedal de freno está muy duro porque el pedal de freno tiene poco recorrido o porque el pedal de freno llega casi hasta el fondo llega casi hasta el fondo dice Rolando vale oro de la misma forma correcto no hace ningún efecto Edgardo también se inclina por la letra D vamos con la número 8 en qué condiciones debe estar la rueda de respuesto de un vehículo regauchada lisa redibujada o en buen estado en qué condiciones debe estar la rueda de repuesto de un vehículo como fácil cierto Rolando Edgardo en buen estado vamos con la 9 si se enciende la luz de advertencia del nivel del líquido de freno mientras conduce qué es lo que indica que el sistema de freno funciona correctamente y es seguro continuar que exista alguna condición defectuosa en el sistema de freno del vehículo y deberá detenerse o que va a retroceder esto también es muy fácil Rolando Valor es fácil la mayoría nos llegan muchas V por interno número 10 cuál es una posible causa del sobre calentamiento del motor letra A sistema de refrigeración obstruido falta de líquido o fugas B insuficiente paso de agua caliente alrededor de calefacción C bajo nivel de agua en la batería D batería con baja carga también está fácil o sea no es fácil la respuesta el tema es que las otras las otras tres no andan por ningún lado de lo que requiere la respuesta de esta pregunta número 10 letra A correcta cierto Rolando Valor Edgardo vamos con la 11 cuál de las siguientes medidas es más efectiva para disminuir el consumo de combustible de un vehículo cuál es más efectiva letra A dar al neumático una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante B evitar aceleraciones bruscas e innecesaria C en tiempo frío es necesario calentar el motor antes de iniciar la marcha cuál es cuál de las siguientes medidas más efectivas para disminuir el consumo de combustible evitar aceleraciones bruscas e innecesaria eso dicen ustedes en el chat correcto muy correcto 12 falta de adherencia de los ejes del semirremolque sumada a la fuerza centrífuga que tira hacia afuera son las principales causas del efecto tijera letra A verdadero letra B falso a ver falta de adherencia de los ejes del semirremolque sumada a la fuerza centrífuga cuáles son las causas que son las primeras causas del efecto tijera verdadero nos dicen en el chat por interno también nos dicen verdadero correcto 13 número 13 los vehículos que tengan su neumático con las bandas de rodadura desgastadas letra A no podrán circular podrán circular solo de noche o podrán circular solo en los días despejados que fácil cierto todos ustedes letra A letra A letra A Rolando Valior Edgardo internos número 14 una de las causas de que el motor de arranque no funcione es cable de la bujía desconectado bornes de la batería sulfatados bobina bobina en mal estado ay 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 aquí los quiero ver cuál de las dos letra A nos dice letra B letra A también nos sale por interno letra B nos dice Edgardo Rolando letra B bornes de la batería sulfatado correcto vamos con la siguiente número 15 en una pendiente descendiente ante una fuerte frenada de la carga tiende a desplazarse a la parte delantera la fuerza de desplazamiento de la energía cinética produce un efecto de multiplicación de masas de los objetos identifique el efecto multiplicador e indique cuál es la alternativa correcta letra A un maletín peso real de 5 kilos peso en caso de impacto 95 kilos letra B un paraguas de 440 gramos peso en caso de impacto 16 kilos C un celular peso real 100 gramos peso en caso de impacto 6,2 kilos ayayay a ver cuál será la correcta letra C dice value recuerde que identifique el objeto cuánto cuánto se multiplica la fuerza de desplazamiento de la energía cinética correcto este está hablando de lo real 100 gramos se multiplica en el impacto a 6 kilos coma 2 esto aparece en la tabla en el libro nuevo conductor en la tabla de los que aumentan de acuerdo a la velocidad y de acuerdo al impacto según el peso del objeto vamos con la 16 aumentan el consumo y por lo tanto también aumentan la contaminación me salió en el examen la otra vez ayayay aumentan el consumo y por lo tanto también aumentan la contaminación que el llenado de combustible un mantenimiento deficiente lubricación inadecuada presión baja los neumáticos c salir en la marcha adecuada sin mantener el embriague presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente internamente nos dice letra b código usuario letra b valeur letra b en el chat letra b rolando edgardo correcto vamos con la 17 no nos hemos equivocado en ninguna ayer nos equivocamos en 2 o 3 me parece un conductor se encuentra detenido en su vehículo debido a una congestión muy grande es conveniente parar el motor del vehículo letra a es indiferente dado que no influye en el consumo de combustible letra b no no es conveniente porque al ser una detención momentánea el gasto es mayor c si es conveniente parar el motor del vehículo porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación a ver por el chat letra c se inclinan por la letra c por interno letra c en el chat valeur edgardo correcta la letra c vamos con la número 18 qué partes componen el sistema de combustible de un vehículo a gasolina qué partes componen el sistema de combustible de un vehículo a gasolina letra a inyectores filtro de aceite filtro de aire perdón y filtro de combustible b tanque de combustible bomba de combustible conducto filtro carburador o sistema de inyección c estamos hablando de un vehículo a gasolina inyectores carburadores filtro de aire y filtro de combustible d tanque de combustible e inyectores ay 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 qué es lo que está pasando acá valeur nos dice letra a pero rolando nos dice letra b ya a ver a ver vamos por interno letra a se inclinan por la letra a código usuario letra a se inclinan por la letra a yo voy a lo que ustedes nos dicen a ver rolando letra c inyectores carburador letra b rolando edgardo letra c valeur letra c inyectores carburador filtro de aire vamos por la c ajá letra b estaba muy bien rolando muy pero muy bien rolando carrasco tanque de combustible bomba de combustible conductos filtro carburador o sistema de inyección claro carburador cuando es un vehículo antiguo o a gasolina y sistema de inyección cuando es un vehículo a petróleo o gasolina también pero aquí está hablando de carburador qué partes compone el sistema de combustible vamos a ver el tiro el sistema de combustible de un vehículo a gasolina está compuesto por un estanque de combustible por las llaves por los conductos por filtro por bomba de combustible carburador y un filtro de aire ya así que muy bien rolando excelente respuesta vamos con la 19 si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura de neumático está desgastada excesivamente se debe exterior se debe corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente se debe tener cuidado al girar el volante excesivamente se debe corregir el ángulo de caída ya que es excesivo se debe tener en cuenta o tener cuidado con la utilización de los frenos porque tal desgaste debido al continuo bloqueo de ruedas ¿cuál creen ustedes que será la respuesta correcta de la pregunta número 19? corregir el ángulo de caída ya que es excesivo dice Valdeur por interno nos dicen corregir el ángulo de caída letra A ya que es insuficiente vamos Rolando a ver por interno letra C también ángulo de caída ya que es excesivo Rolando también se inclina por la letra C correcto muy bien Rolando vamos con la última a ver si sacamos aprobación al pisar el pedal de embriague la pierna debe quedar letra A rígida letra B estirada letra C ligeramente flexionada ¿qué nos dicen ustedes? a ver al pisar el pedal de embriague la pierna debe quedar rígida estirada o ligeramente flexionada ya por interno nos dicen letra C flexionada ligeramente Edgardo Rolando también letra B nos dice estirada Rolando Rolando siempre va por la diferente Rolando nos dicen la C ligeramente flexionada tengo más C también por interno tengo C correcta en este caso te ganaron Rolando en la anterior les ganaste a todos pero en este caso estuvieron bien los internos que nos avisaron de la letra C ligeramente flexionada también Edgardo y de la misma forma Valior ya estimados amigos agradecer como siempre su participación su conexión a la plataforma dejo de corregir para darle las gracias esperando que les vaya pero muy bien a todos los que tienen que presentar esta semana en especial a quien tiene que presentar mañana ya así que muchas gracias por su participación nos volvemos a encontrar la próxima semana 6 de la tarde martes y miércoles libro profesional lunes libro para los postulantes a la licencia clase B que tengan un muy buen descanso a cuidarse de todas las complicaciones climáticas que van a ver el día de mañana así que un gran abrazo que tenga un muy buen regreso José Humada ya que no va conduciendo va conduciendo no me puede escribir pero sé que está atento así que le mando un cariñoso abrazo y también para todos los que están conectados en nombre del equipo de PracticaTest chau chau chiquillos que tengan un muy buen descanso y regreso a casa para los que van de vuelta chau chau ¿cómo es eso José?